Al derecho y al revés, las dos caras de la realidad, el yin y el yang de los temas actuales. Hola, hola. Buenas noches a todos. Estamos en el programa número 27 de Al Derecho y al Revés por Ecomedios, para no olvidarnos de movida con la operación de Gerardo Subirana, como siempre, y con la producción de Federico Politi. Y estamos con Alfredo Popritkin. Hola, Alfredo. Hola, hola. 27, el número de la suerte, es mi número. Bueno, buenísimo, hay que jugarlo. Y a Dalberto Buseto. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Yo, para los que no me conocen, soy Alejandro, alias Drukarov. Así que, bueno, estamos aquí, nos pueden llamar como siempre al 4325-1220, dejarnos mensaje en el 5254-2353, o mandarnos e-mail al derechoyalrevés2017gmail.com. Y hoy tenemos un programa intenso, después de las PASO, y en la segunda parte tenemos una entrevista sumamente interesante, ¿no? Uno de los fiscales federales en lo penal, con causas más resonantes y un hombre de una larguísima trayectoria en la justicia. Así que, vamos a ver qué surge de esto. Pero, Alfredo, empezamos con el tema de la justicia después de las PASO. Quizás, primero, digamos, qué opinión tenemos cada uno de nosotros, digamos, algunas imágenes sobre las PASO, ¿no? Cuántas reflexiones para hacer. Pero como este no es un programa neto de política partidaria, ni de política centralmente, lo que de alguna manera quisimos pensar en voz alta y discutir entre nosotros, ver el derecho, ver el revés, del cambio en la posición de las fichas dentro del tablero político. ¿Y a qué me refiero? Me refiero principalmente a todo lo que está vinculado a la justicia, y en particular a los principales actores de los últimos tiempos, porque en realidad, más allá, y esto es un pensamiento, voy a tirar mi primer pensamiento general, creo que los organismos de control, institucionalizados, que pertenecen a organismos conocidos, han funcionado en este año y pico, dos años todavía cortos, todavía no llegamos a los dos años de este actual gobierno, de una manera, yo diría, prudente. Light. Light, light. No los hemos visto actuando con eficiencia total, con dureza, y con fundamentalmente... Y con la independencia... Bueno, ese es el revés, ¿no? Claro, y la independencia de demostrar que en realidad se actúa contra quien aparezca en el medio cometiendo algún tipo de falta de delito o transgresión administrativa, porque, qué sé yo, por ejemplo, la Oficina Anticorrupción se dedica a eso, a controlar a los funcionarios. La UIF, un organismo que controla el lavado de dinero, debería controlar no sólo a todas las posiciones y cuestiones de lavado de dinero que surgen en estos momentos y en el pasado respecto de gobiernos anteriores o del gobierno anterior, sino del actual, y esto no lo vemos tan claramente de esa manera. Yo digo, en los últimos tiempos, en el último año y medio, ¿quiénes fueron los verdaderos fiscales de la nación, entre comillas? Y yo creo que cualquiera de nosotros que nos ponemos a pensar en el tema, inmediatamente nos salta a quién. Alguien que sacó 50% de los votos. Claro, nos salta a Carrió, que sacó 50% de los votos, como bien dice... Es una reflexión para hacer, porque no es política partidaria esta, igual si la fuera, tenemos todo el derecho a opinar, pero yo creo que es una reflexión para hacer, a mí me llamó mucho la atención que no vi tan vinculado como otras veces el voto al bolsillo. Y me parece un dato positivo para el país, lo que no quiere decir que no haya que atender urgentemente los problemas económicos y sociales graves de muchísimos argentinos, que sabemos que están bajo la línea de pobreza, pero me parece muy positivo que una persona como Carrió, y esto Alfredo incluso lo ha escrito, haya sacado un porcentaje así de votos, porque ese porcentaje no solo se debe vincular con la persona de Carrió, sino con lo que en todo caso ella plantea. Exactamente era lo que iba a decir Alejandro, a mí me parece que era lo que la ciudadanía necesitaba. Había una falencia durante el gobierno anterior, que era esta corrupción, que no salía, que la veíamos, que estaba, que la olfateábamos en todos lados, y ella fue la que machacó, la que se jugó, la que pateó la puerta que tuviera que patear, y eso resultó el apoyo tan importante que la ciudadanía le dio en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, en paralelo iba a ser una observación de otro tipo, más jurídica si se quiere, que ha estado en la discusión y yo creo que la Argentina se debe con urgencia a esta discusión. Las PASO son hoy, o han sido en las últimas, desde que se instauraron prácticamente una forma prácticamente de generar una encuesta nacional, una suerte de primera vuelta sin efecto práctico. Y me parece que eso es muy malo. En primer lugar es un disparate que gastemos esa cantidad de dinero para una interna donde no hay interna, porque, digamos, son primarias donde no hay primarias, salvo casos muy aislados, salvo Santa Fe, el Frente para, no el Frente para la Victoria, el nombre que tiene ahora, no lo recuerdo, pero el que me dijo en la ciudad, que tenía tres candidaturas, pero son escasísimos, ni siquiera la izquierda fue capaz de hacer una interna, otra vez optó por partidos separados. Entonces a mí me parece que habría que poner en cuestión las PASO, porque además un poco desvirtúan también el voto en el sentido de que convierten ahora la segunda vuelta en la categoría de senadores donde hay, prácticamente es un balotage, porque el que va a votar va a tener que votar sabiendo que solamente dos pueden ganar y va a tener que más bien votar quién es primero y quién es segundo en la provincia de Buenos Aires, es más que votar por el que quiere, ¿no? Pero volvamos un poco al origen del tema. Yo lo que vengo sosteniendo es lo siguiente, en sustitución de los controles institucionalizados del país, Oficina Anticorrupción, UIF, que se dice aquí la Inspección de Justicia, otros organismos han venido resaltando o haciéndose notar en los últimos tiempos tres mujeres, tres mujeres vinculadas a la política. Una es Carrió, a pesar de estar en la alianza Cambiemos, bueno, se ha destacado por no medirse absolutamente nada de lo que ella sintiera como algo que va en contra de la línea de independencia que este gobierno necesita. Pero también hemos tenido a Ocaña, que también tuvo un rol bastante significativo, participando en las causas, en la justicia, haciendo denuncias, impulsando expedientes. Y la tercera mujer ha sido Margarita Stolbizer, que se ha destacado como amiga del tribunal, presentándose montones de causas en Los Sauces, Otesur, etc. Entonces, frente al nuevo cuadro de posiciones. Stolbizer, bueno, realmente junto con Sergio Massa, ha tenido una elección pobre y veremos con qué fuerza va a seguir adelante en estas iniciativas. Ocaña de pronto se ha sumado a Cambiemos, entonces habría que ver si sigue adelante con toda su ínfula y su fuerza, incluso no solo respecto del gobierno anterior, respecto a posibles irregularidades que se puedan detectar en el actual gobierno de los Macri, sea en capital, en provincia, a nivel nacional. Y con respecto a Carrió misma, que obtuvo el 50% y que ha actuado de una manera ejemplar como fiscal de la nación, según digo yo mismo, ¿no es cierto? Como yo la estoy bautizando. La pregunta es, después de la repercusión pública que ha tenido en estos días y su acercamiento al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿continuará de la misma manera? Ojalá que sí, pero el tema es, ¿qué va a pasar de acá en más? Este es el planteo que de alguna manera... Yo creo que es una muy buena pregunta y creo que el gobierno va a tener, si esto se confirma, lo lógico sería hasta ahora, ninguna PASO dejó de ser una gran encuesta e inclusive las posiciones de los ganadores en las PASO normalmente se potencian, de manera que el gobierno va a tener una representación parlamentaria mucho mayor que la que tiene y va a tener una posibilidad inédita en la Argentina, que es la de un gobierno no peronista que en la segunda parte de su mandato tiene una mayoría y una legitimación, no una mayoría, pero una minoría fuerte y una legitimación suficiente como para intentar en serio algo diferente. No vamos a hablar de lo económico, no sería el tema nuestro, pero vamos a ver si en la parte que se refiere a la justicia, en la parte que se refiere a la transparencia, son capaces de avanzar, porque lamentablemente la justicia no ha podido avanzar en este año. Bueno, pero sobre este tema antes de terminarlo les pido que a mí me impactó mucho esto de que sean tres mujeres las que llevan las banderas de la lucha contra la corrupción, de las denuncias, que luego toman grandes fiscales porque no todos son malos y eso es lo que nosotros queremos resaltar y por eso traemos fiscales a que hablen acá y hoy vamos a tener uno muy importante. Pero digo, esto nos dice que lo del cupo femenino es una tontera. En realidad lo que vale es la voluntad, el ingenio y la formación de estas tres mujeres que han llevado adelante. Yo no quiero olvidarme de que Ocaña salió del riñón de Lilita, o sea, Lilita fue su docente, ya antes estaba en el ARI, después se fue, después volvió, yo creo que son las etapas de la maduración de una persona. Ahora fíjate vos, Adalberto, Ocaña estuvo con Lilita, pero también Ocaña formó parte, fue ministra del gobierno de Néstor Kirchner y se fue dando un golpazo a la puerta, enojada, denunciando y despotricando. Bueno, la pregunta es, de nuevo, ¿qué va a ocurrir con Ocaña formando parte de este gobierno actual? Bueno, esperemos que sea coherente, ¿no? Bueno, no, no, no me cabe duda que ya va, creo que va a ser coherente. El tema es hasta dónde el sistema o las posibilidades le dan la alternativa de que ejerza toda esa coherencia, porque aquí hay que ir contra las mafias, y las mafias implican mafia judicial, mafia política, mafia en la seguridad policial. Tiene una ventaja, Alfredo, ahí, y es que la gran protagonista para mí, si a mí me dijeran en charla de café quién es la ganadora de estas elecciones, yo creo que es María Eugenia Vidal, por lo que ha puesto sobre la mesa, por lo que ha obtenido como resultado en su provincia, y yo creo que Vidal está comprometida marcando un camino, y ese camino es de enfrentamiento en primer lugar contra las mafias, a punto tal que está viviendo en una base militar, porque se metió con las mafias. Entonces me parece que hay espacio. De todas maneras, hay una cosa que, tomando el revés, le quería contestar a Adalberto, y considerando además que en este programa no hay cupo femenino que debiera haberlo. Podemos intentarlo. Yo entendí perfectamente lo que vos quisiste decir, pero... La cosa no pasa por el sexo. No querría, y no pasa por el sexo, pero no querría dejar pasar que el tema de la mujer es un tema que atraviesa en forma transversal a la sociedad, que no distingue clases sociales, que no distingue partidos políticos, es un tema sumamente importante, es la mayor discriminación de la historia de la humanidad a través de los 10.000 años de civilización. Entonces el cupo me parece que ha sido una herramienta muy positiva para que las mujeres no tengan que ser heroínas. Y me parece que es indispensable abrirles el lugar, porque es lo mismo que la discriminación de las minorías. Por ahí no está tan bueno desde el punto de vista de la equidad, que como pasa en Estados Unidos, los afroamericanos tengan cupos para las universidades. Pero si no ponés los cupos por un problema de origen y de dificultad de hacer realidad la meritocracia, no es tan fácil que lleguen. Entonces a mí me parece que el cupo femenino es una medida no sólo adecuada, sino indispensable para que la igualdad realmente exista. Bien, te acepto que es otra visión del mismo tema y me encanta que haya esta pluralidad dentro de nuestro programa. Yo quería ir un poco más atrás de lo puntual que hemos ido en ver el tema de la justicia que ha iniciado Alfredo. Quiero ir un poquito más atrás, a las PASO. Yo siento realmente una gran alegría en estas PASO en cuanto a que es otra vez un pueblo argentino que va y que vota, y que vota en paz, y que vota sin condicionamientos, no encontramos condicionamientos, no ha habido patotas que hayan hecho destrucciones, no ha habido ni siquiera un herido. Con una altísima concurrencia. Y con una altísima concurrencia. Los jóvenes quieren ir a votar, se equivocarán o no, como me he equivocado yo y todos nosotros tres nos hemos equivocado tantas veces, pero esto es bueno porque esto hace a la gimnasia de la democracia. ¿Y qué pasa si yo te digo que las PASO han sido tan solo un simulacro vergonzoso, y utilizo una palabra un poco fuerte, vergonzoso y un malgastar dinero al cohete sin ninguna necesidad injustificadamente cuando no existieron en realidad verdaderas PASO en ninguna de las expresiones políticas? Un país... Es el revés, es el revés. Y yo puedo decir algo peor, yo tengo una tercera posición, estoy de acuerdo con los dos. Porque Alfredo tiene razón y Adalberto también tiene razón. Y nosotros tres generacionalmente nunca nos vamos a olvidar de los años que estuvimos sin votar. Claro. Porque teníamos la bota encima, y yo creo que a eso apuntó Adalberto. Por supuesto. Pero Alfredo tiene razón, hemos dilapidado fortuna, y no es culpa de nadie en particular, o por lo menos no es culpa del gobierno, en ese sentido hay que esculparlo, porque no hubo una propuesta a tiempo, no hubo mayorías adecuadas. De hecho no ha habido mayorías adecuadas para cambiar este régimen electoral absurdo. Pero esto es cultura, ir a votar es cultura. Yo voy a contar una pequeña anécdota. La chica que viene por horas a mi casa, me cuenta que a su hijo le ofrecieron 4.500 pesos para que votara y no voy a decir por qué partido. No lo voy a decir. 4.500 pesos. 4.500 pesos y le daban la boleta y él iba y votaba. ¿Aceptó? Y él se lo dijo a su madre. Aceptó pero votó lo que se le dio la gana. Se lo dijo a su madre, y su madre y su padre le dijeron, y fíjate que no es un nivel económico para él, era una fortuna, tener cuando vivían todos juntos y de arriba. Entonces esta cultura de que los padres le dijeran, no tenés que agarrar eso porque eso es corrupción, eso está mal. Muy bien. Eso es bueno. Y eso se da si hay elecciones. Si no hubiera elecciones, él no hubiera tenido esa, digamos, esa elección tan cercana a la realidad. Hubiera sido un principio, bueno, como verlo. Bien. Creo que esto es madurar y que vamos madurando. Yo quería referirme, si me siguen dejando en el uso de la palabra, a la revista Noticias y a la nota de Edi Zunino, que al principio parece tremenda, y esta revista salió antes de los resultados de las PASO, que habla de la patria embrutecida. Parece un título apocalíptico. Bueno, a Edi le gustan los títulos apocalípticos. Es un título apocalíptico y me atrapó, realmente es un gran periodista y es un gran marquetinero en este aspecto. Y además habla por programas muy buenos de radio. Sí, señor, porque lo hemos tenido con nosotros acá y nos ha prestigiado nuestro programa, por supuesto. ¿Qué hace una descripción de la realidad, de las crudas realidades? Todas las realidades son crudas, todas. Si veíamos lo que pasaba en España, todo el tiempo que estuvieron para que el nuevo gobierno, el que está actualmente, siguiera y estaban que sí, que no lo iban a ver al rey, salían. Todo eso daba para cosas quizás muy parecidas a lo de Edi Zunino. Pero Edi Zunino termina con un voto de esperanza diciendo, esto lo podemos revertir en base al conocimiento, a la ilustración, al educar al soberano. Obviamente no está diciendo nada nuevo, termina citándolo a Mariano Moreno, obviamente. Pero es lo mismo que yo venía diciendo con respecto a las PASO. La práctica de la elección, de saber que los gobernantes no están para siempre, que se puede cambiar, que la mayoría en legisladores, que no es a nivel ejecutivo, en legisladores que son los que hacen las leyes, hoy día puede estar de un lado y otro día puede estar del otro, hace a la pluralidad y hace al mejoramiento de la democracia en un país. Igual te digo, como decía Alfredo, yo estoy de acuerdo. Conceptualmente cualquier elección, comparto lo que decís, es fundamental, la participación, etc. Me alegro mucho que en la Argentina siga siendo muy alta la participación, es un dato importante. En paralelo las PASO como PASO, son absurdas, son absurdas. Y quienes las instauraron no van a internar y los otros tampoco. Y hay algo peor todavía que podemos sumar al conjunto de críticas que ya vertimos, que es que el propio partido gobernante no admitió dentro de su propia interna al funcionamiento de las PASO, que debió haber dado el ejemplo, hicieron lo imposible para no competir. O sea, aquello por lo que venía luchando mientras no estaban en el manejo del país, el gobierno central de la Argentina, resulta que hoy, siendo gobierno, vuelven a utilizar las mismas técnicas y eso está mal. Esto debieron haber dado un ejemplo de democracia y haber permitido las PASO dentro de su propio partido, promoviendo la competencia, no planteando lo del partido único y terminando con este tipo de conclusiones. Nosotros que tenemos una opinión totalmente independiente, llegamos a esta conclusión, pero desde el sentido común, desde la lectura de la Constitución Nacional y de las leyes vigentes. Así que me parece que este tipo de cosas no debieran ocurrir. O se eliminan las PASO, o si las PASO siguen vigentes, de alguna manera que se apliquen y se apliquen para todos y se promueva su aplicación. Ahora, tenemos siguiendo el temario un personaje muy curioso, que hasta ahora no estaba involucrado en una causa muy grande, y ahora de repente el amigo Antequera se ve también detenido en una situación, la de la salada, que vamos... Yo lo que quiero ver es qué pasa cuando dentro de seis meses hablemos de la salada. Porque este es otro problema de la Argentina, que es el que venimos hablando con muchos de nuestros invitados, que son los tiempos. Ahora sí, está Castillo preso, está Antequera preso. ¿Qué va a pasar dentro de seis meses? Van a estar las pruebas, se va a avanzar en tiempo. Bueno, yo creo que hay un primer cambio que no podemos omitir, y que es un cambio, diría, de 180 grados en la justicia, ya no a nivel nacional, ya no de Comodoro Pi, sino en la justicia de la provincia de Buenos Aires. Sí, señor. Y en esto me parece que tiene mucho que ver, lo hablábamos antes de iniciar el programa, el nuevo procurador de la provincia, y que ha traído toda una impronta en coincidencia con la tendencia o la impronta que trae la gobernadora de la provincia y su nueva idea de terminar con las mafias y por lo menos darle un golpe fuerte y certero. Me parece que se estaría trabajando bien por ahora, por el momento, en este sentido. Y lo de las mafias, está bien lo que vos decís, Alejandro, querés ver qué va a pasar dentro de seis meses. Pero no te olvides que acá hay etapas también en este tipo de cosas. Hay una etapa del trabajo, del impacto exterior, el impacto hacia la ciudadanía de estas medidas un poco cinematográficas. Es verdad, tenés razón en eso. Pero también hay una etapa de reunión de pruebas, de un trabajo interno serio para llevar a toda esta gente, la que sea responsable, a juicio, y ese juicio que concluya, o esos juicios que concluyan, con una sentencia clara, favorable, ajustada a derecho, y que llegue a buen término. Bueno, una buena parte de todo ese proceso, que no es corto, por más corto que se lo quiera hacer, que no menos de dos, tres, cuatro años va a durar, pero seguro, mínimamente. Bueno, allí hay partes, un periodo de tiempo que todo esto se va a llevar, digamos, de las puertas para dentro de los juzgados, en los expedientes, con los abogados de las partes, los fiscales, quizás hasta negociando, veremos cómo funcionan todas las leyes referidas a temas de arrepentidos y demás. Ese es un tema, ¿no? También yo creo que... Que no hay que olvidarlo, ¿eh? Necesitamos avanzar. A mí me da la impresión de que hay algunas cosas que hay que terminar de cerrar para que esto funcione. En primer lugar, obviamente, el sistema acusatorio, el nuevo Código Procesal Penal, porque con el actual código es muy difícil. En segundo lugar, las famosas herramientas como la famosa extinción de dominio, otra vez nos ponemos de pie, como cada programa, recordándolo. Sí, señor. Y yo agrego, en lo que menciona Alfredo, el tema del arrepentido fue un avance, un avance importante, que, como siempre recuerdo, le debemos a un tal López y sus bolsos, porque si no, no lo tendríamos. Pero justamente por ese apuro, la ley del arrepentido no tiene la profundidad y la claridad necesarias para que funcione como en Brasil. No es lo mismo. Es un procedimiento que solamente permite restringir la pena al grado de tentativa. No hay un esquema que permita realmente ir contra la cúpula de la mafia. Que sí está planteado, aunque quizás no con la redacción más feliz, en la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que actualmente también está en el Senado. Entonces yo creo que hace falta un esfuerzo a la sociedad para redondear esto. Los jueces necesitan una herramienta mejor. Pero realmente no se puede vivir, me parece, de esta manera, permitiendo que dentro de predios donde sí los negocios se hacían a precios y a valores más al alcance del ciudadano medio, el ciudadano que no puede acceder al consumo, digamos, masivo por los altos precios. Pero todo a costa de qué? A costa de contrabando, a costa del no pago de tributos, de impuestos. Pero fíjense algunas de las cuestiones que se plantean dentro de la imputación en esta causa contra Antequera. Por lo pronto se los acusa de asociación ilícita a él y a otro grupo de gente que trabajaba ligado a él en la otra, digamos, en la otra mafia de la salada que no era la de Castillo, sino en una distinta y todavía nos queda una tercera para saber qué pasaba allí adentro. Pero, pero qué más? Incluye delitos de todo tipo, desde homicidios hasta provisión ilegal de la libertad. El capítulo del expediente, y estoy leyendo una nota de Infobae de hace un rato, más llama la atención de los investigadores dentro de esa asociación es el ejército paralelo que formó con barras de boca la mafia. Un momentito, decí con barras, no hacía falta decir de boca. Con barras de boca, sí, de boca. Debele debe haber alguno también. Nuestra audiencia se puede ofender a alguien. Que controlaba la seguridad de la feria al punto que según se desprende de la investigación, cobraban peajes, fíjate vos, le cobraban peajes a ladrones y mecheras para poder ejercer sus delitos dentro del predio. Es una locura. Sensacional. El ladrón del ladrón o el delincuente del delincuente Bueno, dice el refrán, ¿no? ¿Quién le roba un ladrón? No, no, es terrible, es terrible. Y no, acá no mencionan todo lo que estaba por detrás que me parece mucho más grave que todo esto, que es la connivencia de la policía y de buena parte también de la justicia. Y de la política. Fiscales y jueces que de alguna manera estaban interesados de que todo esto siga funcionando porque obtenían su tajada de todo este mecanismo. Bueno, un Estado dentro del Estado, ¿no? Tal cual. De alguna manera. Yo voy a hacer una salvedad en este momento, más que una salvedad, un agradecimiento, porque un oyente de los que habitualmente nos sigue nos está escuchando desde Miami. Así que le mando al arquitecto Carlos Fernando Costa, distinguido profesional de Pergamino, un gran abrazo y gracias por llamar. Yo también en esta cuestión de hacer menciones, me parece que fuera de lo que es la temática que estamos abordando, hay un par de hechos del día de hoy que no debemos dejar de mencionar. Uno tiene que ver con la visita que está haciendo al país el vicepresidente de los Estados Unidos. Sí, señor. Que ha estado con el presidente argentino, con el ingeniero Macri, que juntos se han pronunciado respecto de una colaboración bastante aceitada entre la Argentina y Estados Unidos, un incremento de los aspectos comerciales entre ambos países, una posición tomada también muy firme y a mi modo de ver, correcta, frente a toda la problemática de Venezuela, que me parece que hoy por hoy es una cuestión muy importante. Ahora, ahí, Alfredo, yo estoy de acuerdo, me parece positivo. Y me parece que en general este acercamiento de la Argentina con los Estados Unidos, más allá de las críticas a Trump, más allá de la situación política interna y de las elecciones del fin de semana aquí en la Argentina, me parece que es un avance importante. Y algo que no quería dejar de mencionar es el agradecimiento especial que hizo Macri, y esto es un reconocimiento que para muchos de nosotros ha pasado desapercibido, a el gobierno, al presidente de los Estados Unidos, al vicepresidente, sobre la inclusión de la Argentina en la OCDE. Correcto. Es un organismo internacional en el cual la Argentina ha pasado a formar parte gracias a la presentación y el apoyo de los Estados Unidos y muchos otros países también, pero principalmente los Estados Unidos, y que esto le va a dar, yo creo que un salto de calidad a la Argentina que le va a permitir tener acceso a montones de cosas que nos están haciendo falta, empezando por el apoyo financiero de las entidades multilaterales de todo el mundo. Antes de ir a la pausa, y desde el revés, a mí me parece que el vicepresidente Pence hizo una mención no tan brutal y directa como la que hizo el presidente Trump al uso de la fuerza militar. No como un objetivo, sino como una posibilidad. Bueno, lo dice la Nación en la mención de la prensa, no lo descartó. Yo creo que el uso de la fuerza militar, como lo dijo muy bien el Marcosur, en declaración firmada por nuestro presidente, que hoy lo ratificó, y me parece muy valioso destacarlo, el uso de la fuerza militar está proscripto, no corresponde legalmente, y me parece que eso sí es importante decirlo. Pence no lo dijo como Trump, Trump dijo no descartamos nada, incluida la solución militar. No hay solución militar, para mí. Yo escuché otra campana, y también coincido con Alejandro, con Alfredo, y con Alejandro también, en cuanto a que la proscripción de la salida militar. Yo escuché que era diplomática y... Ojalá, ojalá, es lo que todos queremos. Y humanitaria también. Y humanitaria. Cuando lleguen las cosas al extremo total, deberá hacerse uso de los... Y a través de presiones económicas, que eso sí es muy valido. Eso está absolutamente legítimo. No, no, pero yo creo que no debemos enturbiar ni complicar la cuestión. Vamos al corte. Nos vamos al corte. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Bank Magazine te invita a participar de BankTech. Primer Congreso Argentino de Tecnología y Finanzas. 31 de agosto en el Sheraton Libertador. Para más información, entra en www.bankmagazine.com.ar Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que la sigas remando aunque te hayan clavado 5 vistos seguidos. WhatsApp por 30 días aunque te quedes sin crédito. Más dos números gratis. Uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar Una charla sin guión con noticias de actualidad donde más allá de polémicas y puntos de vistas dispares se trata de brindar las dos caras de cada tema. Al derecho y al revés los martes de 19 a 20 horas por Ecomedios AM1220 Bueno, estamos de vuelta y mientras esperamos para conversar con el fiscal Carlos Rívolo Alfredo, nos había quedado este temita temita, ¿no? Saturan cárceles y procesos penales políticos, contadores, abogados y familiares. Yo me imagino que cuando lo incluiste en el orden del día tu preocupación era la saturación de las cárceles. No, en realidad no es una preocupación sino lo que estaba pensando es que ¿de qué nos sirve llenar las cárceles de funcionarios o ex funcionarios que han caído en desgracia porque realmente lo merece seguramente casi en todos los casos ninguno de ellos con condena firme y todo esto va a implicar seguramente en los próximos tiempos y más teniendo en cuenta las novedades políticas de este fin de semana me parece que la justicia va a tomar otro impulso más en las investigaciones judiciales de las causas de los últimos tiempos y esto va a significar que el atolladero va a significar que el cuello de botella que se produzca en la justicia va a ser cada vez mayor porque las soluciones respecto a condenas o a posibles negociaciones a través de leyes especiales para conseguir encarcelar a los verdaderos cabecillas de estas organizaciones porque en definitiva el objetivo de la justicia ¿cuál es? dar ejemplos hacer que los próximos funcionarios se den cuenta de que el que las hace las paga saber que de alguna manera las sanciones llegan y llegan rápido entonces a eso tenemos que tender pero si no es la idea llenar la cárcel de personas que de pronto vamos a tener que soltarla o la justicia va a tener que liberarlos en muy corto tiempo me parece que no tendría que ser la finalidad justamente lo tenemos al doctor Carlos Rívolo en el aire y bueno antes de saludarlo creo que el doctor Rívolo no necesita mayor presentación es un fiscal distinguido nombre del mundo académico también una larga trayectoria en su cargo y con intervención en causas muy resonantes así que básicamente le decimos buenas noches doctor Rívolo ¿cómo le va? ¿qué tal? buenas noches muchas gracias ¿cómo le va? buenas noches doctor encantado de saludarlo doctor como para romper el hielo como decimos habitualmente yo quería hacerle una pregunta vinculada hace un par de días un periodista destacado del ambiente judicial y de las investigaciones Alcona Damón escribió en La Nación que jueces y fiscales consultados por ese diario afirmaron que el contexto en el que se trabaja hoy es distinto al que vivieron durante elecciones anteriores porque el artículo hablaba de la elección que se juega en tribunales y del clima político y decía comillas hoy se trabaja con una libertad casi peligrosa si algunos hasta por primera vez trabajan con los códigos penal y procesal penal con eso le digo todo es provocativo ¿no? no romper el guía no romper más o menos la Antártida pero a ver en mi opinión personal yo lo que creo es que los 12 años de gobierno que manejó el kirchnerismo hubo muy fuertes presiones para la justicia y para mí por lo menos el símbolo de eso fue la salida del procurador general para mí fue la máxima muestra de presión después de una semana santa en una conferencia de prensa del vicepresidente del vicepresidente Boudou ahora bien no obstante lo cual en aquel periodo con todas las dificultades que había algo de a poco se pudo se pudo ir se pudo ir obteniendo y creo que bueno refiero tal vez algo de los dichos que han sostenido seguramente algunos de los fiscales y jueces que han sido consultados por yo creo que hoy hay una forma de trabajar completamente distinta vinculado con que a ver la justicia federal trabaja básicamente con la administración con el poder ejecutivo con las agencias del poder ejecutivo en cuanto a la necesidad que tenemos de la documentación que ellos poseen para nuestros casos no hay esa documentación se demanda y esa documentación aparece saben y pueden recordar ustedes básicamente un caso que fue emblemático que fue la creación del grupo Olfán que fue el que adquirió inicialmente Chicone cuando se pidió a la IGJ que remitieran ese expediente no aparecía y terminó apareciendo a los 15 o 20 días de asumido en el gobierno actual detrás de un placar casi un absurdo y es un tema que marca un símbolo pero no sé si es una libertad peligrosa y se descubre el código penal y el código procesal lo que sí podría llegar a coincidir es que no se viven esas presiones que había a través de sumarios administrativos como lo ha sido la salida del procurador que fue casi emblemática ahora yo le consulto sobre ese mismo tema porque Alconada a lo que se refiere y es un tema que nos ha preocupado lo tratamos con algunos colegas suyos y con magistrados también es el tema de los tiempos políticos de los procesos ¿no? es como que las elecciones podían de alguna manera determinar si el ritmo de las causas iba a ser más lento o más rápido y eso sí que es una preocupación fuerte de la sociedad pero claramente que es una preocupación fuerte de la sociedad y es una preocupación que venimos sosteniendo desde hace bastante tiempo y yo no sé si claramente tengo la razón o tengo el argumento más justo vinculado con esto pero lo que digo es en estos escasos años que llevamos de democracia continua el poder judicial y el ministerio público fiscal siempre fueron poderes a ser contados siempre fueron poderes que por su designación se le requerían o se peticionaban favores y hoy por hoy también el poder judicial en esta democracia va entendiendo cuál es su cuadro de dependencia entonces se va alejando ya de aquellas cuestiones yo creo que en algún lugar retrocedimos en un momento con la aparición del colectivo de justicia legítima el cual más allá de demonizarlo en un montón de cuestiones cosas con las cuales yo no comparto digo por lo menos nos permitió debatir qué tipo de justicia queríamos y nos puso muchos en una vereda de enfrente decir yo no quiero una justicia en la cual la corte como ellos promulgaban siguiera al gobierno de turno en sus políticas es decir que sus fallos fueran acomodados en una política general y judicial acomodados a las políticas del gobierno de turno eso no lo queremos entonces me parece que esa fue una de las madres de todas las batallas más allá del poder que tuvieron de colocar distintos funcionarios a través de distintos concursos yo diría que lo que fue llamada en su momento la parte más conservadora del poder judicial y algunos de los que no somos tan conservadores lo que dijimos es tiene que haber un crecimiento y un crecimiento es potencial porque es absolutamente cierta que la demora en todos los procesos yo ya no estoy hablando solamente de lo penal yo ya no estoy hablando solamente es decir de lo que tiene que ver con lo federal estoy hablando de lo que tiene que ver con lo civil con lo comercial con lo laboral es decir la vida de la gente en la justicia es no pasa solamente por Comodoro Pi o por los jugados federales de provincia la gente está cansada de un sistema que a esta altura es agotado y tiene razón de ser de estar agotado por lo menos en lo que tiene que ver con el código procesal penal es un código de 1938 escrito para esa realidad si hay mucho para cambiar Carlos soy Alfredo Popriti buenas noches como estas hola Alfredo como le va tanto tiempo un gusto del mismo modo y yo quería para romper un poquito el hielo otra vez en esta relación que nos une hace tantos años de haber conversado mucho sobre estas cosas recordarte un par de cuestiones que porque nosotros somos investigadores y al ser investigadores tenemos información y al tener información resulta que nos encontramos o tropezamos con algunos hechos del pasado por ejemplo cuando el fiscal hoy fiscal Rívolo le tocó actuar en causas como la de la leche adulterada o tal vez la causa del Banco de Italia y estoy hablando más de un par de años atrás ¿no es cierto? si claro no sé si te acordás pero si vamos un poquito a esa misma época tenemos un dato acá de buena de buena fuente y veremos hasta donde tu memoria nos puede ayudar nos puede acompañar una causa puntual en particular que se le llamó la causa de los cospeles la causa de los cospeles no sé si vos la recordás la causa de San Luis donde tuvieron que hacer un viaje en avión a nada menos que a esa provincia ¿y qué pasó con el vuelo? ¿qué pasó con el viento que los agarró de frente en ese vuelo? Tengo varias precisiones sí, sí, sí ya me acuerdo en la causa de la leche adulterada yo todavía era un prosecretario cuando esa causa se llevaba y era de la secretaría del doctor Paduzac cuando yo era secretario de la otra en la época de Miguel del Castillo la causa que vos me decís de San Luis sí, claramente tiene que ver con los galpones en aquel momento para favorecer la zona promocionada de San Luis pero en particular ¿qué pasó cuando viajaron con ese vuelo en el avión? casi ese el último vuelo yo creo que en ese vuelo del avión que yo no fui en ese vuelo pero en ese vuelo viajó Miguel del Castillo Foster se llamaba uno de los peritos la fiscal que en ese momento era Cecilia Pombo y Ernesto Voto que ya se ha jubilado yo no tengo no sé por qué me estás recordando todo esto estoy a punto de llorar bueno, bueno antes que nada te quiero decir que te pasa saludos porque se enteró que íbamos a charlar esta noche un colega mío contador que trabajó en el mismo juzgado que todos ustedes trabajaban en el Federal 2 si no me equivoco ¿no es cierto? Sí, sí, claramente de Wessler y que luego pasó a ser de Ballesteros que se llama Juan Carlos no sé si Juan Carlos te dice algo ¿te dice algo Juan Carlos? Sí yo ya sé con él de quién me estás hablando claramente yo sé de quién me estás hablando me pido que te pases saludos pero bueno ese vuelo terminó con desviado de la pista con la fractura del tobillo de Cecilia Pombo y algunas lesiones más claramente no puedo acorrar de eso bueno, hasta donde él me dijo vos ibas en ese vuelo no, no, no yo en ese vuelo no iba por suerte mi historia con los aviones arranca a partir del caso a partir del caso Lapa en el 99 ahí arranca mi historia que es terrible ¿no? también ese caso que cosa tremenda sí, claramente me hace una pregunta de Alberto Buseto también ¿cómo no? doctor Rívolo mucho gusto mucho gusto yo soy docente platense soy comercialista y le quería contar a usted y a toda la audiencia que a mí me desencantó mucho algo con lo que estuve de acuerdo en algún momento que es la designación que se hizo en el gobierno anterior de la procuradora general de la nación la doctora Gil Carbo ¿por qué? porque como comercialista en alguna medida yo estaba cerca en ámbitos académicos y un poco en comparación también sus conocimientos sus conocimientos al menos del derecho comercial me la hacían mucho más potable que otro candidato que existió en aquel momento cuyo nombre no me acuerdo reposo reposo exactamente la pregunta concreta es la siguiente ¿ha recibido usted presiones? ¿cómo le cayó? ¿o cómo ve usted como fiscal o sea como alguien que está dentro del 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 poder judicial en este aspecto las actitudes las conductas y la forma en que la procuradora general de la nación lleva adelante su cargo desde hace algunos años esto para romper el hielo para dar un poco de fuego sí 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 ya a esta altura claramente tenemos un calentamiento del planeta global por parte de los estrés es importante no a ver nosotros cuando se produce la designación de la doctora Gil Carbó realmente realmente nos pusimos muy contentos porque la doctora se desempeñaba como tesorera de la asociación de fiscales de la cual yo hoy soy presidente en aquel momento era el doctor Donoso Castex y había varias circunstancias una inicialmente que era el primer fiscal de carrera que llegaba a un cargo con lo cual a ver y que se entienda bien no desde el corporatismo pero que podía entender cuáles eran las necesidades de los fiscales tanto de derecho público de derecho penal como de derecho privado los civiles y los comerciales los laborales que son muchos menos que nosotros siempre la repercusión parece que la tuviéramos los penales o los federales pero también los fiscales de derecho privado tienen su enorme importancia Sí, en lo mediático la doctora Boquín lo ha tenido con temas muy relevantes ¿no? como el del correo Sí, claramente claramente entonces se abrió una expectativa que bueno realmente no fue cubierta y que nos llevó a críticas que creemos con fundamentos vinculadas a un desprestigio institucional del Ministerio del Ministerio Público es todo vinculado obviamente a su negada pertenencia a justicia legítima y nosotros sabemos positivamente que esto no es así a lo que nosotros hemos entendido a ver como fundamento lo que es fue designada como Procuradora General de la Nación y no como Procuradora General de un gobierno y actuó de esta segunda manera ha cumplimentado con designaciones de fiscales para jurisdicciones que no tenían ni un juzgado ni una defensoría una vez designados esos fiscales han sido trasladados a lugares claves y con causas claves que básicamente necesitaban ser movidas en un sentido como por ejemplo el caso de papel prensa el discutido caso de papel de papel prensa ha tenido una actitud vinculada con poner en crisis la condición vitalicia del procurador no desde lo institucional no con una discusión legítima sobre si puede o no puede ser vitalicio ha sido su actuación la que está en juzgamiento como para que si ella puede tener este cargo que siempre ha sido considerado como un cargo asimilable a un ministro de la corte por más que esto no esté dentro de la constitución ahora en ese sentido le pido disculpas por la interrupción pero es muy interesante porque usted mencionó también el episodio del anterior procurador que sale eyectado de su cargo por un conflicto político con el vicepresidente del gobierno anterior y ahora la actual procuradora pone en controversia justamente un carácter de vitalicio del cargo que si bien no es constitucional si estaba en una ley que nadie cuestionaba hasta ahora por eso yo le pregunto a usted digamos ya desde su conocimiento su larga trayectoria como fiscal usted piensa que el cargo de procurador tiene que ser vitalicio más allá de las circunstancias no yo a esta altura ya pienso que esto no puede suceder así a mi me gusta el sistema de elección de los fiscales como lo es en el Brasil hay que animarse a esto en el Brasil tanto los fiscales estaduales o sea lo que serían nuestras provincias como el fiscal general federal es elegido por la asociación de fiscales en ternas en cuadros de ternas de esa ternas obviamente porque no puede negarse el control de poderes el presidente elige a los candidatos que remite al senado duran en su cargo por el lapso de dos años reelegibles por dos años más y cuando terminan vuelven a su cargo y vuelven a su cargo con la carga de que no pueden irse a ningún cargo electivo ni que pueden irse a ningún cargo ejecutivo con lo cual vuelven al terruño de donde salieron con lo cual son fiscales claramente que trabajan para la institucionalidad y que además son sometidos obviamente y eventualmente alguna posibilidad de juicio político de juicio posterior por los hechos que han desarrollado durante esos cuatro años de administración es muy interesante y vinculado con eso mismo porque el presidente ha dicho también y a mí no me pareció feliz esa frase en algún momento que digamos que el procurador como que él podía tener derecho a proponer un procurador que tuviera otro tipo de actitud no dijo identificado con su gobierno pero sí como que la temporalidad de un presidente debiera asociarse a la temporalidad de un procurador yo sinceramente pienso que no pero si viviéramos si viviéramos bueno agrego una cosa más al sistema anterior que venía hablando de Brasil cuando asume este procurador en la mitad del mandato del presidente claro con lo cual con lo cual nunca tiene una dependencia directa y políticamente la puede tener de casualidad pero el problema es cuando sale de ahí vuelve otra vez al viejo escritorio que tenía antes con los viejos papeles con la vieja papelera etcétera entonces a ver en el caso que usted me preguntaba anteriormente tampoco me parece demasiado feliz la frase porque primero nos vimos en los Estados Unidos sabe todo el mundo que tanto el fiscal general federal en el caso Loretta Lynch en el gobierno anterior como todos los fiscales federales de los estados presentan su renuncia ante el presidente de la nación en los estados unidos y acepta algunas y otras no no los fiscales federales de carrera es un sistema donde los fiscales dependen del poder ejecutivo acá gracias a dios en 1994 se les ocurrió poner al ministerio público fiscal como cuarta autoridad de gobierno de la nación cosa que todavía cuesta aceptar estamos seguimos hablando de un extra poder no hablamos de que este es un país tal vez con cuatro poderes y no ya tres lo que da cierta y determinada independencia a ver es lo que a mí no me cabe la menor duda a mí lo que no me cabe la menor duda es que conforme la fuerza del gobierno que se trate son los perfiles de los candidatos que se van a elegir ¿por qué? porque la política ingresa conforme a nuestro sistema en la elección de juicios fiscales y defensores tratándose del procurador general obviamente esto se va a dar se va a dar el presidente a pensar así en algún lugar sí vinculado con la historia de la Argentina los procuradores generales le van cuando llega el presidente Carlos te paso a otro plano soy Alfredo nuevamente sin entrar a hablar y quizás algunas las rocemos alguna causa puntual en particular la pregunta es existen en las fiscalías existen en los juzgados con los cuales ustedes interactúan todo el tiempo suficientes condiciones de conocimiento en materia de técnicas de investigación en materia de formación de los cuadros que integran las fiscalías y los juzgados lo suficientemente actualizada diríamos como para para llevar adelante causas o mega causas como las que ahora nos toca transitar y nos toca resolver o les toca a ustedes más bien de alguna manera resolver o atacar en las causas o sea yo he visto poco esfuerzo y te resumo y te digo por qué te hago la pregunta poco esfuerzo por parte de jueces federales fiscales federales y sus planteles por extremar los medios de capacitación permanente la incorporación de técnicas que tengan que ver con el conocimiento o herramientas de trabajo lo suficientemente actualizadas para los tiempos que vivimos bueno contesto de esta manera lo que te va a sorprender es que yo te doy individualidades vinculadas con esto es cierto que en algún lado existen algunas fiscalías especializadas es cierto que yo creo que la capacitación debe ser más y mayor muchos de nosotros lo hacemos de manera individual la verdad es un proceso claramente de cambio que tiene que sobrevenir si vos me preguntás a mí Carlos ¿cómo investigan los fiscales? de manera deductiva de manera inductiva y te estoy hablando de mí que tengo 25 años ya de fiscal y casi 34 en la en la justicia la verdad es que nadie me enseñó a investigar yo lo fui aprendiendo lo fui aprendiendo en el en el camino obviamente traté de perfeccionarme en todo aquello que pude y además te vas perfeccionando en aquellas cosas que están vinculadas a políticas criminales específicas hoy el tema de la trata es un tema en el cual ninguno de nosotros puede dejar de estar especializado hasta hace 5, 6, 7 años sería la política de derechos humanos fue otra política que tuvimos que atrasar 100% entonces bueno a ver la realidad es eso nos nos lleva a una capacitación individual que trata de alguna manera de ponerse en conjunto por parte de la procuración pero que bueno va a ser un largo un largo trajín todavía para estar a la altura de las investigaciones porque además siempre va mucho más adelante que nosotros correcto entiendo que todavía deberían mejorarse bastante y quizás establecerse de una manera más o menos automática y por último ¿qué opinas de los peritos de los contadores en especial? muy mal me interesa porque en algunas otras causas te toca actuar con ellos y bueno y sé que hay algunas quejas por parte de los fiscales ¿cuál es tu posición al respecto? la posición que yo tengo es a mí las últimas causas que me han tocado trabajar realmente he tenido mucha suerte he estado iluminado con la varita y no tengo una opinión general la opinión individual con los que yo he trabajado realmente han trabajado realmente muy bien sé esto que vos señalás que hay muchas críticas vinculadas a tal vez la asignación de temas tal vez las capacitaciones pero bueno vuelvo a decir lo mismo en el plan individual yo no tengo quejas con quienes me han tocado trabajar es más en algunos casos han sido determinantes de imputaciones doctor Carlos Rígolo el tiempo se nos va y le agradecemos muchísimo porque sabemos que su tiempo era más corto y se ha extendido así que un agradecimiento muy especial y además como presidente de la asociación de fiscales vamos a volver a conversar con usted en cuanto pueda y nuevamente muchas gracias y un abrazo cuando quiera a disposición de ustedes y les agradezco mucho el llamado bueno muchas gracias y nos vamos dejando a los muchachos de Vélez Radio que ya vienen Carlos Martino Diego Guitián Tomás Amerio micrófono para ustedes y 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